en México para ofrecerlos el regalo de su Hijo. Por eso María Guadalupe reconoció al Papa que es la más grande evangelizadora de estas tierras. Esta celebración en torno al Beato Juan Pablo II nos da infinitas bendiciones. Como dije en la humilidad de ayer, en la misa de recepción de estas sagradas reliquias, entonces, estoy convencido de que la presencia de las reliquias de Juan Pablo II, que son parte de su sangre y algunos objetos sagrados que él portó en vida nos dejarán el milagro más hermoso, la transformación de muchos corazones. Estoy seguro que los corazones abrigados en la fe se sentirán fortalecidos. Los corazones vacilantes serán afianzados, pero también muchos que se aferran por llevar una vida de modo indebido, dañándose a sí mismo y dañando a los demás, serán cuestionados, y más de alguno se dará la oportunidad de empezar de nuevo, es decir, de abrirse a la presencia de Dios. Pues ahora estoy totalmente convencido de que esto se ha cumplido. Pues ayer durante todo el día y hoy durante toda la noche hemos sido testigos de que miles de personas se han acercado a las reliquias pidiendo la intercesión de Juan Pablo II. Muchas personas se han acercado para pedirle que les ayude a sanar las partes más difíciles de los dolores, las nistezas, las confusiones que lastiman el corazón. Yo sé que la mayoría ha encontrado la fortaleza al acercarse a las reliquias, pues Dios se vale también estos signos para comportarlos. Queridos hermanos, pero la visita de esas reliquias también nos deja tareas, como lo hacía el Papa cada vez que venía a nuestra patria. Así nos lo pidió, por ejemplo, a los pies de la Guadalupana, al decirnos hombres y mujeres católicos de México, su vocación cristiana por naturaleza, vocación a la postulada. ¡Gracias!